Hoy se entregó a todos los gobiernos del cartel de Lima esta nota de protesta diplomática donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela.